Música Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Música Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Es así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer, niña, mi 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 ni Cuando creí en morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda, es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer, dirás Bailar en Perona, así Música Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona no juegues conmigo, juguetona juguetona me vas a matar Juguetona juguetona no juegues conmigo, juguetona juguetona me vas a matar Juguetona 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 no juegues conmigo, juguetona juguetona me vas a matar Juguetona juguetona no juegues conmigo, juguetona juguetona me vas a matar Sabrosito, oreja, con puertas, con puertas Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Juguetona deja de jugar conmigo, juguetona tu juego me va a matar Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Debes de escuchar lo que te diré, deja de jugar o me marcharé Tu debes cambiar o te dejaré, tu juego de niña me está haciendo enloquecer Juguetona, juguetona no juegues conmigo, juguetona juguetona me va a matar Juguetona, juguetona no juegues conmigo, juguetona juguetona me va a matar Juguetona, juguetona no juegues conmigo, juguetona no juegues conmigo, juguetona Música Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues, no me lo niegues No, por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño, solo eso Un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño, solo eso Un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca, muy cerca de mi amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Dame, dame, 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 dame un poquitito de tu amor Fragancia Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Y pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Música 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 Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto y tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Música 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 Eras un tierno sueño Del que nunca quise despertar Música Te lo dice Claudio Morán Mamita Anoche desperté y recordé nuestro amor Y lágrimas de dolor Como un niño derramé Y esa noche añoré Lo más puro de ti Y no pude Y no pude Sostenerme Y lloré Por ti Y yo Más te amé Y yo Más te amé Música 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 Tu rostro Tu rostro Tu sonrisa Aquí en mi mente Yo veía Y entonces Como un loco Quise arrancarte De mi ser Música 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 Y sufrí Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra vez Y yo Música Más te amé Y yo Más te amé Música Que se dice Mi gran amigo Miguelito Laura Ay mamita Que sabor Música Música Más no pude Olvidarte Y sufrí Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra Sabes Y yo Más te amé 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 Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Eres un infierno estando muy cerquita Pero no saben, no saben aquellos Eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloquezcas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez ¡Como se baila la cumbia! Ay, que boquita venenosa Ay, que boquita tan chiquitita Me gusta, me gusta como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloquezcas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez ¡Ahí no más! Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Que alocame tanto amor Corazón 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 Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna es tan sublime De aquí a la luna se me hace insuficiente Que no puede compararse con lo que no es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Y sigue la cumbia Esto es SIVA Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú no existes en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti No valgo nada Rampo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! 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 Hoy Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a gustar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis de mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo, sin ti no puedo vivir y te extraño, que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis de mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas Sé que lo nuestro no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser El que no lo sabe, es mi corazón Sé que perdí mi tiempo al querer, de tus pies darme divina ilusión Cierro mis ojos y estás brillando en mi obscuridad Puedo besarte, acariciarte, me duele despertar Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, como un sirio apagado Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, como un sirio apagado Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Sé que lo nuestro no puede ser, el que no lo sabe, es mi corazón Sé que perdí mi tiempo al querer, de tus pies darme divina ilusión Cierro mis ojos y estás brillando en mi obscuridad Puedo besarte, acariciarte, me duele despertar Mi vida sin ti, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Mi vida sin ti, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado Mi vida sin ti, mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir, perdido en el pasado sonrió de nuevo, la luz de la bella ciudad nos unió, y ese amor que un día se fue lejos, nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo, y quiero saber si tu amor no murió, sin verdad lo llevas adentro, quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar, quiero saber que estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar, te contaré de mi, de todas las noches que me las solía pasar, mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, yo siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada, mira, quiero tus besos y tus miradas, Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma, tú eres lo que en mi vida siempre esperaba. Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar, quiero saber si es tanto lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar. Iván Andrés Caterón, con sentimientos. Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno, Es como el instinto que Dios nos envió, para ser un mundo más bello, yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento, Mientras haya luz de ir el sol, te amaré, este amor que siento es eterno. No me importa morir, porque sé que dejal tu amor resucitaré, No sientas miedo porque siempre te adoraré, Y sabes que mi corazón vivirá por ti, tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón, Porque te sientes atrapada con la ilusión, de sentir siempre la ternura que yo pedí. Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres, mira, lo estás diciendo, No me importa morir, porque sé que dejal tu amor resucitaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré, Y sabes que mi corazón vivirá por ti, quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar, Quiero saber si estando lejos pensaste en ti, nada me importa porque quiero volverte a amar, Te contaré de mí, de todas las noches que en veras solía pasar, Mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás de ti, Quiero saber si te adoraré,